La candidata a la diputación local, Elvira Hernández López, dijo estar de acuerdo con el debate porque así demuestran que tienen conocimiento. Claro que sí, es la mejor oportunidad que tenemos para demostrar que sí podemos, que tenemos capacidad, que sabemos. Porque hay muchos políticos que se quieren meter y no saben a lo que se mete. Ser político te tiene que gustar y tienes que tener la pasión y las ganas de servir. Yo sigo con el servicio porque para mí no creo, a veces la gente piensa que con la política vas a hacer dinero o el poder nada más, pero no para servir. Yo sí lo traigo bien definido. La candidata mencionó que el representante del partido, ante el IEPCO, ya está presentando la solicitud para el debate de diputados y que ella en su momento pidió los debates ya que esto sirve para llegar a más personas. Asimismo, en lo que respecta a su campaña, asegura que va bien porque diariamente se encuentra con personas que quieren que las cosas cambien. O sea, bueno, yo voy bien fortalecida. Diario encuentro muchísimas muestras de cariño, gente que quiere que cambien las cosas, gente que no cree en la política. Tratamos de convencerlos y bueno, feliz. La mayoría son visitas domiciliarias. En la noche y tarde hacemos mítines chicos en las comunidades y terminamos con visitas domiciliarias. Como con verbenas así en los diferentes lados de familias que son nuestros amigos, ahí es donde terminamos. Así han sido nuestros recorridos. Muy agotadores porque el sol ha estado muy intenso, pero súper fortalecida. O sea, no me esperaba yo todo así la manifestación de las amigas. La candidata aseguró estar comprometida y que quiere servir ya que sabe cómo hacerlo, por lo tanto pidió el apoyo de la ciudadanía. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.